Estamos en Fuensaldaña, la provincia de Violet, con Herbert John Sonnefeld, uno de los participantes en el proyecto de los desiertos verdes. Vemos aquí un campo con los diferentes waterbugs que fueron plantados hace dos años, un año y medio. Egbert, ¿cómo estamos después de este tiempo con el progreso de la plantación? Pues la verdad que cada vez que nos acercamos aquí estamos más convencidos que el sistema funciona. Las plantas que hemos plantado están prácticamente todas vivas todavía y los waterbugs funcionan muy bien por el oficio que le hemos dado. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de este pino aquí? Bueno, podemos ver que ha crecido bastante. Podemos también ver que el waterbugs está bastante lleno de agua. Porque aquí estamos en una zona donde no ha llovido en el último mes y medio, ¿correcto? No ha llovido todo el invierno. O sea que es una cosa bastante inusual para esta zona, que normalmente el agua se tiene que venir durante el invierno para sobrevivir el periodo de sequía, que es el verano de ahora. Pero como podemos ver todos, el agua está ahí, tiene una temperatura bastante más baja que la temperatura del ambiente aquí. Y dentro del agujero podemos notar que estamos, por lo menos a estas horas del día, a 10 grados menos que la temperatura fuera. O sea, el efecto de la refrigeración para la planta, que le da como microclima dentro del waterbugs, funciona. Absolutamente. Estamos convencidos que aquí tenemos la mejor prueba que el waterbugs con el agua funciona y también controla bien la temperatura alrededor de la planta. Si miramos un momento por debajo del waterbugs, primera cosa naturalmente vemos que ya la planta tiene un palmo y más de altura. O sea, de los 10 centímetros con que fue plantado, ahora estamos a 30, 40 casi. Correcto. Y tenemos que pensar, si vamos a mirar las raíces aquí por debajo, que tenemos, ojalá, la misma profundidad en raíces. De acuerdo. Vemos que también aquí la tierra está bastante mojada. Está toda húmeda, contrariamente a la tierra que está alrededor. Podemos ver que aquí el agua del waterbugs tiene su función y evita la transpiración que es el caso en esta parte de la tierra. Porque si miramos aquí a esta tierra, vemos que realmente está muy, muy seco y realmente es muy difícil, salvo aquí la mala hierba, que puede sobrevivir. El resto está todo muy, muy seco. Muy bien. Pues aquí estamos en el segundo año del proyecto de los asientos verdes, reportando de Fuentes Aldaña, en la provincia de Valladolid, proyecto de los asientos verdes. ¡Gracias!